Encerrando a jugadores con paredes, pero ahora en clasificatoria, con airdrap incluido. Ese p***, ese p***, no ese, no wey, pero tengo, eso que podemos dar, voy a romper en corto. Ese p***, ese p*** me mató wey, ese p***, ese crack, no wey, no me di cuenta wey, me lanzó la... Jajaja, se quemato de verga. Ewey, que pedo, no me di cuenta que iba a caer en la p*** de caja wey. ¡Ayuda! ¡Ven, no se me muevo! ¡Ven, no se me muevo! ¡Ayuda! ¡Ven, no se me muevo! Esto es mucho a tu p***, madre, a la p***. Lo bueno es que no te elimines el hijo de tu p***, madre. Lo bueno es que estás salvando puntos, morros p***. Hijo de tu f*** madre Ven aquí Ya pinche Quítate No te preocupes Te tengo Que te quites Me voy a salir ¡Júrame! ¡Un pared! Te dije que te fueras Mi corazón No te preocupes ¡Suscríbete al canal! 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 al miércoles 6 me mataron Ando a revivir, ando a revivir, ando a revivir dale chamo apúrate loco eh adicto eh que le importa adicto quisiera ser inodoro para leertelo y mamo chame ya revivir, ando a revivir o revivir, revivir 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 huevo lárgate de ahí lárgate, lárgate de ahí lárgate, lárgate de ahí güey lárgate de ahí que te largues de ahí que te largue estoy agarrando señal carna ven aquí o sea como te quiere encerrar ese wey no quiero huyar con la pared pero es tu compa no vamos a ir con la guerra eh wey lo están acarreando el vato de zoro está uno ahí está uno curame curame uy que buena muchas gracias el permiso si no me sale pide tu madre permiso permiso que vien la sudo no abro permiso ven ven apártate entendido ¿Por qué? Ya, gracias. Vamos por el arsenal. Yo dejo tu vasita madre, porque tu mamá perdió la c*** partida. Tírenme granadas, tírenme de todo. Tírenme granadas, güey. Tírenme granadas, güey. De las de hielo, güey. Me revive, güey, porque tú. Porfa, güey. Reviveme, güey. Me revive, güey. Me revive. Deparaste esa pared, güey. Ay, no puedo salir de acá, güey. Yo no sé quién puso esa pared y queda atrapado, güey. No, reviveme, reviveme, reviveme. ¡No me revive! ¡No me revive! ¡Vaya que me muera! ¡Vaya que me muera! ¡No me revive, hombre! ¿Para qué me revive? Oye, coca, yo decirle que no me revive. ¡Adiós! ¡Qué fácil! ¡Es hora del show! ¡Aquí es seguro! ¡Ayúdame a subir! ¡Ayúdame a subir! ¡Ayúdame a subir! ¡Tengo! ¡Ayúdame! Tengo lag. Tengo lag. Vamos, vamos. Vamos, vamos perdiéndolo. ¡Suscríbete al canal!